¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, esto es el paseo, comienza aquí y acabaremos al filo de las 12.25 aproximadamente, como siempre digo, si no pasa nada, que uno está expuesto a casi todo. Seguimos con viento de poniente, esta madrugada han caído dos litros y algo por metro cuadrado, tampoco es mucho, pero bueno, ha caído algo, parece que ya habría a lo largo de la mañana y que nos abandonaba. Esas pequeñas gotas que tanta falta nos hacen porque estamos muy bien, porque no necesitamos calaguas, ni gabardinas, ni nada de esto, pero estamos muy mal porque nuestro territorio no está recibiendo agua, así que ya lo ponaremos de alguna manera. Mira, como digo, poniente se prevé que hasta el domingo y alguna gotilla, pero al final ya digo, hoy nada, hoy ya nada más de agua. Ayer comenzábamos nuestro paseo viajando telefónicamente o imaginativamente hasta Valladolid, lugar en la ciudad en la que se encontraba, se encuentra todavía, el propietario de la fragua, compitiendo en esa decimosegunda edición del concurso de pinchos y tapas, más de 400 empresas se presentaron a este concurso, 47 fueron las finalistas y entre las finalistas se encontraba la fragua, con Jesús Bollir al frente. Quedaron 47, había que esperar a por la noche para saber quién llevaría el galardón y, hombre, ya decíamos ayer que para la fragua, para Ceuta, era la primera vez y ya el estar destacado entre los finalistas era un absoluto premio, y sobre todo porque no iban con otras aspiraciones, así que en ese grupo se quedaron, asistieron anoche a la entrega de los galardones y el galardón de esta edición ha sido para el restaurante El Atrio de Cáceres y su etapa fue Placer Otoñal, no la hemos probado, pero debe estar muy buena cuando todo el mundo ha entendido que debe ser la ganadora de esta edición. Jesús Bollir, con el que hemos hablado ya esta mañana, pues está muy contento, satisfecho de lo que está pasando y de, sobre todo, haber conseguido uno de sus objetivos, hombre, estar y llegar a ser finalista podía ser uno, pero dar a conocer Ceuta y su cocina, pues es otra de las cosas que le encantaba. Como dijimos ayer, repetimos, el lunes estará con nosotros en el paseo y seguramente nos podrá contar más detalle. Pues nada, si quieren probar esta etapa, sepan que tienen que ir a Cáceres, que tienen que ir al Atrio y pedir ese Placer Otoñal. Nosotros pediremos aquí, cuando Jesús vuelva, pues la etapa Convivencia, que es la que ha sido presentada allí y también acogida. ¿Y ahora qué me voy? Pues me voy a recordarles, ¿se acuerdan que un día abríamos el paseo diciendo que venía una actividad, una obra, un musical que era la Cenicienta y que era para el 25 de noviembre, que todo el mundo se diera prisa, porque aunque quedaba muy lejos la fecha, pues luego ya sabes lo que pasa, que un niño se entera que su compañero va, que nos quedábamos sin entrada. Tanto corrieron ustedes, que en dos horas le quedaron todo, 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 absolutamente todo, se vendió toda la papeleta para esa función. Así que la ciudad ha creído conveniente ampliar y ya saben que además de la función del día 25 de noviembre, pues va a haber otra, la del 24 de noviembre, un día antes. Así que dense prisa si es que han perdido la ocasión de ir a la que ya habíamos anunciado, porque si aquella se vendió en dos horas, pues no sé cuánto tiempo vamos a tener. ¿De qué les hablo? De esto, de la Cenicienta. Buenas tardes. ¡Suscríbete! No, 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 no me quiero casar, soy un príncipe moderno y me quiero enamorar, de alguien sincero que me quiera de verdad, y si no es así yo no me quiero casar. Quisiera coser y cantar, y podrás ir a bailar. Corre, corre, date prisa, vas a estar maravillosa, el vestido listo está. Corre, corre, no te pares y disfruta de la fiesta, a todos te asombrarás. Yo soy un ave súper especial, todos tus sueños hago realidad, todo está listo, ya puedes irte a bailar. Recuerda bien que a las doce, debo regresar, que no se te olvide, todo acabará, pero hasta entonces será una noche genial. Juntemos nuestras manos, dejando el mundo a un lado, ahora sé que es real, quiero un sueño vivir, y vivirlo siempre junto a ti. La Cenicienta, el próximo día 24, porque ya saben que la entrada del 25 está completamente vendida, y por eso es que se ha ampliado a una función más, 24 de noviembre. Así que ahora, a darse prisa, que en unos días se acabó en dos horas, son 600 y picos las localidades, pero bueno, no sé, para que no se quede ningún niño sin la capacidad del sueño. Día 25, que además recuerden, coinciden con la puesta en escena, la inauguración del alumbrado especial de Navidad. Y ahora me voy a hablar de teatro. Eso también era teatro, pero era musical, ¿no? Bueno, voy a preguntar a la actriz. Laura, este otro teatro, el que hacéis, ¿no? No tiene nada que ver. Este es un teatro muy especial y que hacemos. Nosotros somos una compañía de teatro social, y nos dedicamos siempre a temas que tienen que ver con el cambio y la intervención social. ¿Qué es una compañía de teatro social? Pues nosotros venimos del ámbito de la educación, también de la psicología, y también hemos estudiado arte dramático. Y lo que hacemos es como conjugar todos estos elementos. Y entonces poder llevar a escena problemas, dificultades sociales y personales que se están viviendo en la sociedad, y trabajarlas con el público. Trabajamos mucho con el público. El público es vuestro secreto, ¿no? Está un poco, de alguna manera os ayuda. Bueno, ¿de qué estoy hablando? Va a ser nada, va a ser ya. Están aquí por eso, porque va a ser ya en la sala. Ya saben que la Asociación de Música Cruda cuenta con la sala y que en muchas ocasiones cede este local. Pues hoy jueves, día 10, en la sala, absolutamente gratis. Vienen de la mano de ACFED, pero vienen también de la mano de la Federación, ¿no? Porque si no, no hacemos nada. Hemos hablado con Laura y vamos a hablar con Alejandro, que sí que representa a la Confederación de Salud Mental de España. Buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Por qué hacéis esto? Bueno, este es un proyecto que nace de la necesidad que detectamos de llegar a otros públicos para conseguir sensibilizar sobre la importancia de cuidar la salud mental y sensibilizar, por otro lado, sobre la importancia de respetar a las personas que tienen un problema de salud mental, de entenderlas y de incluirlas en la sociedad. Entonces nos dimos cuenta que, bueno, por las vías habituales, estábamos quemando ya excesivos cartuchos y entonces decidimos hacer algo nuevo. A través de una persona, conocimos a la compañía de la Rueda, Teatro Social, y nos pareció una muy buena iniciativa poder llegar a un público diferente, es decir, no al habitual que llevábamos nosotros, sino intentar llenar salas con público ajeno a la salud mental y hacerles entender la importancia de cuidar la salud mental a través del teatro. Y sobre todo el teatro que hacen ellos, que es una cosa diferente. ¿Tenéis ya un balance, unas conclusiones de la primera etapa? A ver, este es el tercer año que trabajamos en esto, entonces primero se hicieron cuatro funciones en Madrid, el año pasado decidimos hacer una pequeña gira, estuvimos en Asturias, estuvimos en Valladolid, en Murcia y en Madrid, repetimos de nuevo, y este año ya estamos en siete funciones. Ya he visto, que no se ha quedado la cosa en poco. Vamos a ver si el año que viene hacemos el doble. Ah, sí, pero siempre que volváis a Ceuta, ¿eh? Claro, sí, vale. Si no volvemos, a mí me da igual que hagas más. Buscamos una sala más grande para llenar. La habitación, seguro que la hay y que se puede hacer. Vamos a saludar a Sandra, Sandra Alpa, que acaba de incorporarse al grupo, pero que lleva aquí el mismo tiempo que los demás. Sandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu papel en esta historia? Bueno, pues yo soy una de las actrices y que conforma la compañía La Rueda Teatro Social, y dentro de la historia tengo el papel de depresión, una persona que sufre depresión desde hace años. ¿Y en ese papel cómo te sientes? Bueno, es un papel que, al menos yo, y yo creo que mucha gente, después hablando con ella, sentimos bastante cercano. ¿Por qué? Porque yo creo que casi todos hemos vivido etapas en las que hemos tenido un grado de depresión leve o media. Eso no nos la inventamos. Eso de levantarte por la mañana y decirte, hoy estoy deprimida completamente. Claro. Que no tiene nada que ver con la depresión, pero bueno. Claro, cuando se convierte en algo crónico, cuando se convierte en algo que además afecta en tu vida, bueno, pues evidentemente ya es otro grado y otro nivel. Y a este personaje que se llama Lidia le pasa eso. Y bueno, como no tienes esa depresión, que es ficticia, porque es tu papel, cuando estás actuando, ¿notas que los demás te entienden o no? Muchísimo. De hecho, noto que la tristeza y el decaimiento que transmito o transmite el personaje le llega al público y de repente, bum, notas como que hay un bajón en la sala, ¿no? Y que todo el mundo se queda ahí y casi todo el mundo siente empatía, porque hemos pasado todos por momentos difíciles y casi todo el mundo empatiza con esa tristeza, con esa desgana, con esa falta de fuerza de voluntad y con esa dificultad de levantarse cada día y hacer lo que tengas que hacer en tu vida. Laura, ¿y tú? ¿Qué papel haces? Pues yo represento el papel de... soy hermana de un chico que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. En mi escena se ve más como el ámbito familiar, cuando empiezas a notar en casa que algo es muy extraño, pero no sabes que es una enfermedad, no sabes que se puede solucionar y es muy difícil llevar a estas personas al médico, ¿no? Hablamos de... en la presentación que hacemos se cuenta que hay estudios que demuestran que las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo en España pueden tardar hasta siete años en acudir al médico. Y son siete años en los que él no sabe lo que le pasa, la familia empieza a ver que hay algo raro. En este caso mi hermano se lava compulsivamente las manos y se hace heridas y hay que estar curándole y demás. Y notas, igual que a ella le digo al Casandra, ¿y notas que la gente del público está entendiendo algo? ¿O está ya de alguna manera alucinando de ver lo que pasa? Pues al final nos hemos dado cuenta de que los problemas de salud mental están bastante cercanos. El que no ha padecido algo tiene un familiar, tiene un amigo, entonces en esta escena que es el ámbito familiar la gente engancha mucho. Las madres con esa idea de cómo cuidar a tus hijos, de cómo llevarles al médico si ves que algo está sucediendo, la hermana que es la que tiene más fuerza en la escena. Y enseguida todo el público se cambia porque sabes que en nuestro teatro el público participa también. Por eso decía antes que era el secreto el público un poco, ¿no? Sí, entonces el público se intercambia por nosotros, sube y propone soluciones. Entonces, ahora venimos de Zafra, ha sido la última función, y allí el otro día se cambió una chica por mí a hacer de hermana y bueno, le convenció, se le llevaba para el médico y es difícil convencer a los actores, no somos fáciles de convencer en la escena. ¿Y lo convenció? Y le convenció, sí, sí, estaba a punto de ir, si todo el público dijo, casi, casi lo consigue. ¿Y el tío te sustituyó a Diego a ti en escena? Sí, claro, es la dinámica que tenemos. Si hay cualquier idea en el público para cambiar o mejorar la escena, se sustituyen. Normalmente a la de depresión lo que hacen es sustituir a los amigos. La escena de la chica de depresión es que por fin se atreve después de dos años a llamar a dos de sus amigos más íntimos y quedan en un bar, que es un karaoke, no sé qué, y ella está, la pobrecita que no se encuentra. Y los amigos intentan animarla, pero también son muy torpes, no saben muy bien cómo hacer. Entonces, claro, el público se quiere cambiar por los amigos para intentar cambiar la situación. ¿Y ayudaron? ¿Acertaron también? Sí, sí. La pregunta clave es cómo te sientes, qué te pasa. En el momento en el que te preguntan eso, además, desde un lugar sincero, todo cambia. Y ahí es cuando, como te decía Laura, los actores, ahí es cuando cedemos, ahí es cuando entendemos. Vale, vale, pero eso lo hacemos, si la pregunta es fácil, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Lo hacemos? ¿Preguntamos a los que en casa encontramos con alguna dificultad o nos da miedo preguntar? Es difícil, existe en torno a la salud mental, existe lo que conocemos como el estigma y más importante aún es el autoestigma, que es el que se genera la propia persona que tiene un problema de salud mental y luego su propia familia, es decir, hay una especie de vergüenza y miedo a la vez por reconocer que en casa tenemos a alguien o nosotros mismos un problema de salud mental. Entonces ese miedo que te genera te lleva a encerrarte y a lo que ocurre en las situaciones que representan ellos es obviar el problema. Obviar el problema, entonces obviar que tienes que pedir ayuda y como decían ellas, pues es una persona que tiene TOC, por ejemplo, tarda una media de siete años en pedir ayuda, son siete años de vida y de verdadero sufrimiento, de no entender qué te pasa y de que el resto no entienda qué te está pasando y de encerrarte en mí mismo, en ti mismo al final. Entonces, este tipo de teatro ayuda a entender situaciones cotidianas, porque lo que representan son tres situaciones cotidianas que cualquiera que esté en el público puede verse reflejado en ellas y darte cuenta de que hay comportamientos de ciertas personas que a lo mejor requieren el hecho de que si esa persona no es consciente de lo que le ocurre, pues que quienes estamos al lado le ponen, estás bien, no estás bien, recurrimos a un profesional. Pero es muy importante en el teatro y en la vida real, es muy importante el entorno, ¿no? La familia, los amigos para enfermos de este tipo, quiero decir. Es vital, nosotros somos una confederación que nace de la unión de familiares de personas con problemas de salud mental hace 33 años por la necesidad de apoyarse entre ellos. Para el cuidador en España, hay un dato que es el 80 y pico por ciento de los cuidadores de personas con enfermedad mental son familiares. Entonces, es la base, es la base. Si no hay apoyo en la familia, aunque luego se necesiten apoyos de nivel profesional, pero el apoyo tiene que estar en casa. La primera detección se hace en casa. Un poco sensibilizar y de alguna manera tachar, evitar, anular el estigma, que yo creo que me da, tengo la impresión, no sé. Pero gracias al trabajo que hacéis desde la Confederación y en este caso en Ceuta, desde ACFEP, yo creo que sí que se han conseguido cosas. Yo creo que también se han conseguido cosas. Yo creo que la sociedad, yo no sé si hace 15 años, pompa interno, no sé, por lo que quiera, alguien del público subiría a hacer de hermana del enfermo. Porque, claro, podía pensar el que estaba viendo que subía porque en su casa tenía... No sé, yo creo que algo sí que se ha arreglado, ¿no? Yo creo que sí. O sea, estamos trabajando, son pasitos muy lentos porque el estigma que existe en torno a la salud mental está muy arraigado y además viene muy vinculado a mitos y a creencias falsas, como que la persona con trastorno mental ya de por sí, por tener esa enfermedad, puede provocar o puede cometer actos violentos, o es una persona incapacitada para trabajar o para relaciones socialmente. Siempre ha sido una persona, la persona el raro. Entonces, como era el raro, pues cuanto más lejos mejor... El raro, en casa, encerrado, escondido. Eso es. Entonces, nosotros trabajamos primero un poco para abrir la mente, pero para abrir la mente tanto de la sociedad, para que entienda que es una realidad más, una enfermedad más, tratable y son personas que pueden llevar una vida totalmente normalizada, pero también trabajamos para que esas mismas, tanto las personas con problemas de salud mental como sus familiares, nosotros lo llamamos un poco, haciendo la similitud con el movimiento LGTB, con el movimiento homosexual y demás, el salir del armario, ¿no? Eso que ocurrió en los 90, pues nosotros queremos que nuestro colectivo salga del armario. Son ellos los verdaderos profesionales en temas de salud mental y son ellos quienes tienen que salir y decir, yo soy una persona que tiene un problema de salud mental, me ocurrió esto y ahora estoy así. Es decir, dar un poco de ejemplo... Sí, claro, pero eso lo hacen ahora, que ven que reaccionamos de otra manera y que ven que no les vamos a tachar ya de entrada, ¿no? Es un trabajo de dos vías, hay que darles a ellos la confianza de que cuando lo cuenten, la sociedad va a responder de una manera adecuada, entonces nosotros trabajamos en esas dos vías. ¿Tú te imaginas a cuánta gente podríamos ir por la mañana a ver sus armarios, a ver qué pastillas se toman y cuánta gente rara de verdad encontraríamos? No sé, se me ocurre. Pues muchísima. Y no lo sabemos. Sí, 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 no lo sabemos. Y no son enfermedades mentales a lo mejor, ¿eh? Pero yo creo que, yo me tengo la impresión de que en esto sí hemos mejorado la sociedad. Hombre, un poco de responsabilidad tiene la familia, que quizás era la que más trabajo le costaba reconocer que tenía el enfermo y contarlo, ¿no? Pero yo creo que también ahí se avanza muchísimo. Me encanta ver a familiares cuando se hace cualquier cosa desde hace fe y están ahí los primeros y diciendo casi orgullosamente, ¿no? Estoy en esta situación y mi hijo o mi hija están saliendo delante, ¿no? Me sorprende mucho en cada actuación como parte del público son personas con problemas de salud mental y sus familias que acuden. Y cómo de manera totalmente altruista y abriéndose en canal cuentan unas cosas y unas experiencias de su propia vida que delante de 100 personas. Eso quiere decir mucho, eso quiere decir que las cosas están cambiando. Es decir, que acudas allí ya es un paso, pero que además te abras a contar, pues a mí me ocurrió esto, o mi hijo tiene esto, o yo lo pase así, creo que es un síntoma de que algo está cambiando. De todas formas, yo creo que esta es una oportunidad. ¿Quieres decir algo, Laura? Te iba a decir porque justo la otra vez... Porque claro, cada función es única. Hay veces que se centra en la función unos personajes en otros, depende de lo que pasa en el público. Y el otro día justo surgió que se creó una atmósfera ahí como muy cercana con el público y empezaron a contar varias personas cómo habían hecho este tránsito de contar sobre su enfermedad. Y había casos muy duros y había muchos casos también de que había sido la familia los que la habían conseguido convencer. Y ellos decían, no era fácil convencerme para ir al médico o tal, pero ahí salió el apoyo y ahí hablaban muchas madres. Y es como muy importante, ¿no? De repente las madres hablar de qué les habían pasado a ellas y compartirlo y darse cuenta de que no son únicas, que parece que esto te pasa solo a ti en tu casa y hay millones de familias haciendo hoy en día eso. Y es tan bonito que lo cuenten y que se sientan orgullosas también de eso. Y vosotros aprendéis, cambiáis el guión, no cambiáis el guión propiamente dicho, pero sí incluís cosas de las experiencias personales que os encontráis. Sí, todo el tiempo. Además, para nosotros es un aprendizaje el estar improvisando con gente, con las familias, con los enfermos sobre todo, porque nos dan muchísima información, información de sus emociones, de todo. Entonces es un aprendizaje continuo. Y como las obras están vivas, cada actuación es diferente, pues claro que vamos cambiando y vamos improvisando y vamos metiendo datos nuevos. Me parece una actividad, una iniciativa preciosa, ¿no? La de esta compañía, porque, bueno, se puede hacer teatro de muchas maneras y disfrutar de tener un público concreto que sabe que, al que tiene que dirigirse, yo que sé, que creo que de una manera especial, ¿no? Porque tenéis personas normales, bueno, normales, entre comillando, pero tenéis enfermos, familiares de enfermos, y todo eso hay que mimarlo mucho y convertirlo ahora sí en normalidad, lo que hacéis, ¿no? La verdad es que es un lujo de trabajo, es una gozada. Aprendemos mucho también nosotros personalmente, no solo para cambiar la obra de teatro, sino es un aprendizaje brutal. Brutal, sí, sí, sí. Y también porque te lo agradecen muchísimo. Terminan las funciones, se quedan hablando contigo, gracias, porque para ellos, pues eso ha sido muy duro, hacerlo público. Entonces, de repente, ver sus historias representadas en un escenario también les empodera un montón, ¿no? Para ver que esto cada día es algo más normal. Y ver que hay personas de la calle que vienen a verlo, que creo que hoy en Ceuta ha habido muchas entradas también, como que han sido adquiridas por gente que no son de la asociación, y eso nos parece un logro muy grande, porque ellos tienen muchas dificultades por tener esta enfermedad, pero todos los estigmas que les ponemos la sociedad aparte, les ponemos como zancadillas, y de eso va un poco también la obra. Una capa tremenda, una capa tremenda. Bueno, van a ir familiares, van a ir enfermos, es una obra muy específica, pero podemos ir todos, porque yo creo que es para todos, ¿no? Sí, de lo que se trata es de pasar un buen rato aprendiendo, ¿no? Es una obra de teatro, pero basada mucho en el intercambio de experiencias. O sea, ya decías, es un trabajo muy bonito, pero es un trabajo muy profesional, sobre todo. Nosotros estamos encantados de poder trabajar con ellos, porque nosotros hace tres años les planteamos un... queremos llegar a eso, a un público más amplio, que es de lo que se trata, de lo que hablabas tú, para sensibilizar sobre salud mental. O sea, ¿qué nos proponéis? Y nos proponieron un trabajo que, con adaptaciones a lo que han ido aprendiendo a lo largo de este tiempo, va modificándose, pero la estructura sigue siendo la misma, porque es que funciona muy bien. Entonces, pues, cualquiera que esté en Ceuta hoy y quiera pasarse por allí, seguro que le podemos hacer un buen rato. Todos contamos, todos actuamos. ¿Cómo surge la obra? ¿Quién la inventa? ¿Quién la crea? ¿Quién piensa, caray, esto es un proyecto que debemos llevar adelante? Bueno, en este caso son ellos, la confederación. Ceuta se pone en contacto con nosotras y nos dice esto, queremos hablar sobre los estigmas, llegar al resto de la sociedad. ¿Cómo hacemos esto? Habían visto vídeos, nosotros llevamos siete años trabajando con este formato, y trabajamos con diferentes asociaciones, organizaciones, instituciones públicas, y entonces nos preguntan, ¿encajaría este formato? Nosotros confiamos que sí, y nos ponemos a estudiar, porque esto hay una parte de, madre mía, es un gran temazo, ¿no? Nos ponemos a documentarnos, ellos nos ayudan mucho, y hay un punto de trabajo conjunto, ¿no? Donde tú vas escribiendo, la obra la escribimos nosotros, y les vas pasando el texto, te van completando con historias reales, y así poquito a poco lo vas organizando, vas haciendo los ensayos y llega un día que lo pruebas y funciona. Y dices, caray, ¿esto funciona? Esto funciona. ¿Cuál ha sido tu mejor momento en todas estas, bueno, giras, mirigiras que lleváis, porque ahora dejáis otra? Bueno, pues mira, te voy a hablar de un momento que, no sé, que viví hace muy poquito, que es que hay un momento al final de la obra con el moderador, Fernando, que es el que se encarga de facilitar el diálogo, en el que le pide al público que nos diga, bueno, cuáles son los mensajes que ellos han recibido, las personas con problemas de salud mental, los mensajes que les han impedido seguir hacia adelante, ¿no? Los mensajes, bueno, más negativos, y de repente, pues empiezan a decir todo tipo de cosas, ¿no? Y nos lo dicen a nosotros, porque nosotros los representamos, somos su espejo. Estás loco, no vales para nada, y así, y así, y así. Y yo en ese momento, pues casi siempre lloro. Porque es la realidad, te lo están diciendo ellos, porque ellos lo llevan oyendo toda su vida. Y después se les pide que nos den otros mensajes de esperanza, todo lo contrario, que también seguramente hayan oído, a lo mejor menos. Y bueno, ese momento para mí es muy especial, la verdad. Y el tuyo, Laura, Sandra, tiene este, que es muy importante. ¿Y el tuyo cuál sería? El mío, ¿cuál sería? A mí me encanta, hay una escena donde tenemos una persona que padece esquizofrenia, y él vive, a mí me toca hacer ahí el papel de mala. Yo soy la jefa que no le quiere dar una función pública a esta persona, porque tengo miedo de que puede pasar con su enfermedad. Y a mí me gusta mucho porque en este caso se cambian sobre todo por él, no tanto por los familiares, por los amigos. Y me encanta, ha habido ya un par de momentos en los que se han cambiado por él, y me han convencido, de verdad. Y hablan desde el respeto, desde escuchar que tienen ciertas dificultades, pero también de repente saben negociar conmigo y decir, me estás discriminando. Hablando como muy desde el respeto, no desde el enfado, y, jolín, dentro de ese personaje que tienes que mantener la dureza, de repente decir, qué bien. ¿Habéis cambiado vosotras por dentro, quiero decir, con este trabajo? ¿Os ha influido de cara a esta enfermedad o a estas enfermedades? ¿Habéis cambiado? ¿Veis las cosas de otra manera? Sí, es inevitable sobre todo que se produzca una catarsis en el público y en los actores. Cada función, hay un momento en el que lo sentimos. Que ha habido catarsis, y esa catarsis es transformadora a nivel interno y a nivel externo. Y también el teatro te lo da. Es la mejor herramienta para hacerla, sin duda. Para mí el concepto ha sido como, antes para mí eran, aunque no quieras decirlo, políticamente suena feo, políticamente incorrecto, pero para mí eran como, es una persona esquizofrénica, es una persona depresiva, y de repente cambiar simplemente eso y decir, no, es una persona que tiene un problema con la esquizofrenia, que tiene un problema de depresión, pero no tiene porque ser depresiva toda su vida. ¿Sabes si se cambió cuánto vale? Si cambió, es tremendo, ¿no? Eso es. Pasar de... Es un paso gigante. Si pensamos que cada uno de los que está en cada sala de las obras que representamos, se lleva un poquito de lo que ellas están contando ahora mismo, a través de su experiencia de estos años, solo considerar, solo el hecho de considerar... Que ya no es un enfermo. Que es una persona que tiene un problema, que tiene una enfermedad, como el que es una persona y tiene diabetes, es una persona... Sí, pero ya no es un diabético, es una persona que parece diabetes. Es una persona con una circunstancia, es decir, primero somos personas y tenemos circunstancias, unas mejores y otras peores. Esa desvinculación es tremenda. Ojalá consiguieramos, ¿no?, toda la sociedad. Si eres seguro, ¿cómo va la confederación? Pues muy bien, muy bien. ¿En qué estáis además en el teatro? Estamos trabajando muchísimo, pues acaba de pasar el día mundial hace poquito. Estamos con la gira de teatro, estamos haciendo formaciones, porque nos interesa mucho que, como te decía antes, tanto familiares como personas con problemas de salud mental sean los portavoces de su propia vida. En los medios de comunicación intentamos trabajar mucho, que sean ellos quienes de la cara. Entonces estamos ahora en un proceso de formación para intervención en medios de comunicación. Y, bueno, con un año que viene por delante, repleto de proyectos que todavía están forjándose. Pero, bueno, ahora volvemos a comenzar otro proyecto que tenemos que se llama Descubre, que es sensibilización e información que se da en los colegios. Es importante empezar a trabajar en la... Creemos que es muy importante empezar a trabajar la educación en los más jóvenes. Es decir, ahí es donde está la base. Bueno, ya se han hecho algunas historias. Dime algo de ACF, que es con quien nosotros tenemos comunicación directa en Ceuta, claro. Te digo algo de ACF, pues... ACF, por ejemplo, hace este programa de Descubre, lo hace. Y el año que viene, que lo comenzamos de nuevo, volverán a los institutos a dar las charlas. Su actividad, Ana en concreto la conoce, la conoce mejor su día a día. Sí, ya la sabemos. Pero era solo porque nos dijeras algo de ellos. Por decir, todos están aquí todo el año... Claro, sí. ...por la confederación. Es decirte, pues mira, te voy a decir que da gusto trabajar con ellos en la organización de este evento en concreto que estamos haciendo. Da gusto. Se han movido muchísimo. Tiene una capacidad de movilización en Ceuta espectacular. No se la puedes creer. La población de Ceuta muy volcada con la asociación nivel voluntariado. Los han educado ellos, ¿eh? Sí. Y creo que hacen un trabajo muy, muy... O sea, a mí me ha sorprendido. Es la primera vez que vengo a Ceuta. Es la primera vez que conozco a la entidad. Ayer los conozco porque trabajamos. Pero, pues eso, al final lo que va a ser una relación de unos en una oficina y otros en otra oficina. Y lo que estoy viendo es que tienen eso, una capacidad de movilización y hay un cariño que se les tiene que, vamos, que es trabajo diario de ellos. Bueno, esta tarde, esta tarde en la sala tiene la oportunidad de ver todos, ¿cómo es? ¿Cómo era? Todos contamos, todos actuamos. Todos contamos, todos actuamos. Merecerá la pena. Y no hace falta ni que sean familiares ni enfermos o afectados por la salud mental. Que sean, pues, los que nos consideramos normales, entre comillas, siempre. Porque a saber cuando nos examinen, que nos sacan, ¿no? Sí. Que descubren. Que vete a saber lo que hay en el armario de la cocina. Total. Todas las mañanas. Muchas gracias, Alejandro, Laura y Sandra. Que os vaya muy bien y que esta tarde haya mucha gente queriendo aprender y con el corazón muy, muy despierto y muy, muy abierto. Y también gracias por las sensaciones que tenéis en esos momentos. Es vuestro trabajo, pero no es matemático, no es, es humano, ¿no? Y eso yo creo que lo agradece toda la sociedad porque ellos han aprendido, tienen que seguir aprendiendo, ellos y sus familias. Pero los demás, nos queda mucha clase todavía particular a la que asistir. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Me voy a ver qué está haciendo ADEM, que es otra asociación de la ciudad. En este caso se ocupa de las enfermedades poco frecuentes, que no me gusta lo de raras. Hoy la asociación ADEM sale a la calle poniendo un destán solidario en el Paseo del Rebellín. Hoy celebramos el Día de las Enfermias Neurológicas y lo que tratamos es presentar nuestros talleres y a su vez cualquier persona que entrega lo que es un pequeño donativo, aquí no se mira lo que se da, sino la voluntad de cada persona, y ellos eligen lo que sea un detallito. Sinceramente, este año, como habéis visto, hay de todo porque en los talleres de manualidades por la tarde pues están asistiendo muchísimas personas, que parece que no, pero están tres y cuatro horas allí entretenidas y eso les viene muy bien para distintas enfermedades neurológicas que tienen las personas, con problemas de las manos, que son temblores, la enfermedad de Parkinson, esclerosis, pues están por la tarde y parece que en esa actividad le va mejorando lo que es el sistema de las manos y demás. Hoy se celebra un día importante y también, bueno, pues el cariño y la labor con la que se hacen todos estos artículos, Mari Carmen. Pues mira, sinceramente hay que agradecer muchísimo, como ves todos los que estamos aquí, somos personas con discapacidad, con un esfuerzo muy grande estar aquí desde las ocho de la mañana, pero vamos, para nosotros el horario lo de menos, nosotros lo que nos interesa es darnos también agradecer lo que estéis aquí porque gracias a ustedes se da a conocer lo que son las asociaciones y también hay algunas personas que verdaderamente no saben que existen asociaciones determinadas para distintas enfermedades y eso beneficia muchísimo lo que es a las personas con una discapacidad porque siempre se sale un poco de la casa y parece que no, eso beneficia mucho tanto a la familia como para la persona que asiste a nuestra asociación. Bueno, Mari Carmen, por si queda alguien todavía que no sepa dónde está la asociación ADEN, ¿qué asociación es y dónde hay que buscaros? Bueno, nuestra asociación, como cambiamos de la marina, estamos en el edificio San Luis, dentro en el patio, en la entreplanta, o sea, por Sargento Mena podemos entrar fácilmente porque tenemos nuestra rampa y después, aparte de eso, quisiera que todas las personas que tienen enfermedades neurológicas o enfermedades raras, poco frecuentes, que también es que llevamos nosotros, nuestra asociación es un poco atípica porque no solamente lleva una enfermedad, sino más de 30 enfermedades distintas. Por tanto, es un trabajo bastante laborioso el que tiene que estar durante todo el año, pero bueno, es lo de menos. Lo que intentamos es que todas estas personas se sientan a gusto y ofrecerles la mejor calidad de vida posible. También quería yo ya que, con vuestra presencia, agradecer que ya para el siguiente año hemos conseguido por medio de la ciudad el fisioterapeuta durante todo el año. Por tanto, como nuestras enfermedades, la mayoría son degenerativas, pues nos viene muy bien lo que es el tema de las personas para que asistan al fisioterapeuta. Una asociación abierta a todas las personas que tengan enfermedades neurológicas y enfermedades raras, desde niños, jóvenes, mayores... ...de todas las edades y ya tenemos distintos talleres, tanto de informática, de manualidades y aparte de eso también tenemos clases de apoyo. Y por la mañana temprano tenemos lo que es respiro familiar para aquellas personas que tienen una persona con discapacidad, usuario nuestro, se puede quedar con nosotros, con el personal cualificado y puede ir esa familia, que es el desahogo, que es lo que tratamos, puede ir a la peluquería, al banco, donde le haga falta y está por lo menos descansando, que es muy importante cuidar también al cuidador. Bueno, pues Mari Carmen, ahora vamos a hablar con una voluntaria y nos vamos a poner manos a la obra para todo el que pase por aquí en el día de hoy pueda hacer su pequeño donativo y llevarse uno de los artículos estos con tanto cariño y con tanto amor que se ha hecho. Gracias, Mari Carmen. Gracias a ti por estar como siempre. Fátima, usted es voluntaria de la Asociación ADEN. Sí, de la Asociación ADEN, sí. Bueno, pues cuéntame, Fátima, ¿qué hace yo y aquí en un...? Pues lo que tenéis aquí a vista, todos estos trabajos están hechos por nosotros allí y hechos con ganas, con dedicación, porque esto necesita su tiempo de estar ahí horas y hacerlo bien hecho y aquí está el resultado. Bueno, pues Fátima, cuéntame un poquito, ¿qué podemos ver aquí? Tenemos un mercadillo, un stand solidario. Un solidario y un mercadillo de todo ahí. Venga, como la gente que nos está viendo en casa ahora mismo quiere venir a comprar, vamos a hacer un poco, pues nosotras de vendedoras para que todo el mundo pase por aquí. A ver, empezamos de aquí, ¿qué encontramos, Fátima? Pues empezamos de ahí, esos son delantales. Los siguientes son canastillas, como cestillas, para casas, para alfileres, cosas para cocina. Los siguientes son de bebé. Muy bien, mira, tenemos aquí las cositas de bebé, las toallitas, babellitos. Las toallitas, babellitos, neutros, de niña y niño. Fátima, las bolsitas para niños de la merienda. Para la merienda, para los bocatas, sí, para los colegios. A unos precios, vamos, a unos precios muy... Claro, los precios, esto mismo, esto es un posavasos, así para las mesas. Solo un eurito, aquí tenemos solo esto por un euro, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, esta toalla hecha a mano, que esto es una toalla, es calidad, no es que porque... Se nota, se nota. Y ahí está el precio, también por 14, esto es un regalo, para eso vas a... Con las festas que se avecinan ahora, Fátima, nos movemos un poquito más por aquí. Venga, mi compi nos sigue por aquí y vamos viendo. Los baberitos, mira, que lo coja mi compi. Baberitos con la gasita a juego, solo por estos euritos, ¿eh? Esto está súper bien de precio. Mira, esto qué bonito también para hacer un regalo. Para regalo, sí, todo esto es para bebés. Con su asita a juego. ¿Qué más fácil? Mi velo de aquí, los baberitos estos, estos hechos a mano en caja, esto ya cosas que... Y el precio, esto aunque se busque en tiendas o donde sea. Esto no lo vamos a encontrar por la calidad y el precio y lo bonito que es. ¿Y lo que significa para la asociación? ¿Y lo que significa? Y lo siguiente, pues para las fechas que se aproximen. Muy bien. Cosas ya navideñas. Las botitas navideñas, ya vamos calentando motores. Bien, botitas navideñas para los más pequeñitos, por 5 euros solo, ¿eh? Mira qué juego, Fátima. La zapatilla, la toallita, el neceser. Un juego completo, ¿eh? Un juego completo, sí. Y por el precio, esto era en la 10. Por 10 euros solo. Mira qué detallito, qué regalo más bonito. Sí, sí. Fátima, no se nos puede olvidar. Sí. El calendario solidario también. Sí, el calendario también lo estamos poniendo a 4 euros. Venga, pues enséñáselo a mi compañero. Sí, con los números en grandes, que hay gente que le gusta hacer los números en grandes para verlo bien y por 4, pues es muy bonito también. Y es pequeño, que lo puedes colgar en cualquier parte de la casa. Fátima, ¿no será por encontrar un montón de detalles? Yo he hecho con nosotros para los teléfonos. Esto también son detallitos que... Funditas de teléfonos móviles. De teléfonos móviles o como bolsitos para llevarlo colgado. Claro. Ahí va a ver los modelos. Mira qué cosa más curiosa también, para guardar la tijerita. Sí, tijerita en mi casa también, sí. Para que le guste la costumbre. Sí, lo tiene con su neceser puesto en... 6 euros, señores. Yo, vamos, estamos vendiendo bien, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. Y es la calidad. Y es la calidad y, sobre todo, lo que significa para la asociación. ¿Tenemos fofucha? Sí, también. Vamos a coger una. A ver. Para niños y niñas hay dos... Mira qué fofucha, más bonita, lápices de fofucha. Sí, sí. Bueno, pues, Fátima, yo creo que, vamos, no nos queda nada por ahí, ¿no? Algún que otro detallito más, pero prácticamente... No hay necesarios, sí, cosas así. Accesorios para niñas, felpitas, horquillitas. Y tenemos todas y medias, así para señoras, de todo ya, sí. Medias, calcetines... Bueno, lo que está claro, Fátima, todo el que pase por aquí en el día de hoy... Sí. ...un pequeño donativo, se lleva un pequeño regalito de lo que quiera de aquí... ...y ayuda a la asociación ADEN, que de tantas faltas hace, ¿no? Necesitamos ayuda, sí. Todo lo que se gane, todo lo que nos necesitamos. Bueno, pues, aquí tienen nuestras cámaras. A ver, aprovecha para todo el que nos vea, invítale que pasen por aquí. Bueno, pues, con mucho gusto, que ojalá que, bueno, que pasen y que vean. No digo de compra, que pasen solo y que lo vean, como está todo, el precio que está todo... ...y segurísimo que algo les va a gustar y de precio están súper bien. Que pasen y lo vean. Aquí estamos esperando todo el día. Fátima, muchas gracias. Bueno, a ustedes por estar aquí. El 25 y 26 de noviembre celebramos la gran recogida de Banco de Alimentos... ...y un año más necesitamos de tu ayuda. Ese fin de semana puedes darte de alta como voluntario, formando parte de un equipo... ...o siendo responsable del mismo. Los equipos se van a distribuir por todos los supermercados de Ceuta... ...así que puedes elegir el lugar y el turno que más te convenga. La gran recogida del 25 y 26 de noviembre es necesaria para Banco de Alimentos... ...porque con ellas abastecerá de productos básicos a miles de familias. Se acercan fechas muy señaladas para todos... ...y para llenar de ilusión todos esos hogares necesitamos que nos eches una mano. Si estás dispuesto, apúntate. Visita nuestras oficinas en el Polígono Virgen de África... ...o infórmate en el teléfono 956-5252-5255. Recuerda, cada granito de arena cuenta. Ayúdanos a ayudar. 25 y 26 de noviembre. Gran recogida de Banco de Alimentos de Ceuta. Cambio de tema, pero hoy vamos como muy solidarios. ¿Dónde me vas a llegar Jesús Perea? Buenas tardes. A la Fundación Eduardo Gallardo. Me tienes que llevar allí, ¿no? A comer potaje. Pero bueno, ¿sabéis, Animo, y es la tercera? Ya es la tercera y las que vendrán, si Dios quiere. ¿Eso surge por qué Jesús un día? Bueno, pues desde el equipo de la Fundación, pues desde que abrimos las puertas del centro, pues siempre queríamos que hubiera actividad, pero actividad tanto dentro del centro como hacia afuera del centro. Y esto es una actividad muy bonita porque implica no solo a nuestros usuarios y a nosotros, que estamos todo el día con ellos, sino que implica también a los familiares y a nuestros amigos y a todas las personas que quieran. Exactamente. Entonces, es una jornada de convivencia, una jornada de convivencia y de puertas abiertas para, en un ambiente agradable, en un ambiente jovial, que es entre usuarios familiares, trabajadores y gente del resto de la gente que quiera compartir con nosotros, conocer la Fundación mientras se está tomando una cerveza, un potaje que han podido hacer o bien familiares o bien usuarios de nuestro centro y al tiempo están colaborando con una causa como es la implantación de una aula de estimulación multisensorial que va a beneficiar no solo a personas mayores, sino a cualquier colectivo de nuestra ciudad que necesite este servicio de estimulación que en el día de hoy no existe. ¿Qué es un aula autosensorial? Pues una sala de estimulación multisensorial es una sala en la que todos los elementos que la componen estimulan todos los sentidos de manera integral y de manera al unísono, es decir, al mismo tiempo. A través de luces LED, aromaterapia, camas de agua, sonido, elementos con diversas formas o diversas texturas. Tienen un rendimiento muy bueno en la península y creíamos que era la hora de... Siempre estamos innovando y siempre estamos... ¿Siempre estáis pensando en algo nuevo? Pues creemos que Ceuta necesita y merece un aula de este tipo y ya no solo los usuarios de la fundación, sino muchas personas que... Se están trabajando en niños también, ¿no? Sí, se están trabajando en niños, en adultos que tienen cualquier tipo de demencia o deterioro neurocognitivo, pero también desde niños, niños con hiperactividad, niños con parálisis cerebral, o sea, comprende un amplio espectro que creemos que es muy bueno para la ciudad y que la fundación, dentro del trabajo y de la búsqueda de fondos de financiación, podemos traerlo para el año que viene, un proyecto ambicioso que queremos tener. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto cuesta? El aula, un aula básica, cerca de 18.000 euros. Bueno, pues hay que vender muchas tapas, ¿eh? Bueno, pero lo importante más que vender tapas es que la gente se acerque a la fundación... A ver, ¿quieres que vayamos a la botaja o no? Claro que sí. Pues entonces vendeme tapas, hombre. Pues bueno... A ver, ¿qué me van a costar? ¿Un euro? Un euro y medio las tapas y un euro la bebida. Vale. También se va a sortear una cesta de Navidad, valorada en 150 euros, que estamos ahí negociando con diversos proveedores y distribuidores de la ciudad para que colaboren poquito a poco en formar esa cesta. Y bueno, pues elegiremos el lunes o el martes el día del sorteo de la Cruz Roja, que coincida el número con los 100 números que se van a vender. ¿Solo 100 vais a vender? Sí, para que coincida con el número de la Cruz Roja. Bueno, tenemos cesta de Navidad y bueno, ¿qué botajes nos vas a poner? Los botajes clásicos, hay quien quiera hacer callo, hay quien quiera hacer fabada, hay quien quiera hacer cocido con su pringay, con su caldita aparte por si hace frío. Bueno, hay de todo. Garbanzos con choco, garbanzos con acelga. Cada usuaria, de las que pueden, pues quieren aportar con eso. También familiares, otros traen tortilla, otros traen croqueta también, por si nos gusta todo lo que... Tapea un poquito. Todo lo que hay, bueno, pues pasa un rato agradable y está allí por unas horas con los usuarios, que también les gusta que sus propios familiares compartan con ellos dentro de la Fundación, que es un espacio en el que pasan muchas horas a lo largo de la semana. Oye, ¿están ya las cocineras o los cocineros manos a la obra? Sí, sí, sí. ¿Tienes ya noticias? Sí, ya están liados, ya están nerviosos. Oye, ¿a qué hora traigo esto? ¿Cuándo lo puedo traer? Pues, bueno, a partir de la unidad y media el sábado, pues estaremos allí recibiendo potaje y sirviendo potaje. ¿Cómo fue la edición anterior? Pues estuvo bien, lo que pasa es que al final hubo el mal tiempo, nos complicó un poquito la jornada. Pero bueno, ya te digo que lo importante, más que el que vaya bien o mal, es la convivencia que se genera allí con familiares, usuarios y trabajadores de la Fundación y gente que viene de la calle, que vean el buen ambiente que se respira allí, el buen trabajo y sobre todo la alegría y el dinamismo que le intentamos inyectar a nuestros usuarios. Pues eso es lo fundamental, ¿no? Y que queda claro que no hace falta ni ser usuario, ni estar allí, ni ser familiar, que podemos ir y tomarnos una tapita y un eurito más, ¿no? Claro, puede venir cualquier persona. Digo, ya un eurito y medio, la tapa un euro y medio, la cerveza o el lío o lo que bebamos es lo que nos va a costar. Un euro, pero no paráis de inventar, hace poco habéis tenido pinceladas en el corazón, ¿no? Sí, la artista local, la pintora local, Tamara García Castro, pues tuvo a bien, recoge ese testigo que le lanzamos y hizo el otro día por la tarde, el miércoles por la tarde hizo, perdón, el martes por la tarde hizo un taller de pintura, iniciando la pintura, sobre todo pintura con las manos, porque hay usuarios que no se pueden desenvolver con un pincel de manera precisa y la verdad, todos encantados, se mancharon todo lo que había que mancharse, pero hicieron cuadros con motivos navideños, la verdad que salieron muchos muy bien y eran cuadros tanto comunes que lo hacían entre todos, o bien con los dedos, con las manos o con pinceles ayudados, tanto por ella como por los trabajadores que estábamos allí y próximamente haremos una exposición. Claro, exposición y mercado, ¿qué vais a hacer el día 25? El día 25... Claro, el día 25 también hay que tener en cuenta que en el taller de terapia ocupacional se hacen muchas manualidades, con un motivo, las que se vienen haciendo desde septiembre hacia ahora son manualidades enfocadas a la Navidad, entonces todas esas manualidades que se van a poner en un stand el día 25 en el Rebellín, pues servirá para el mismo objeto por el que hacemos la potaja solidaria, todo lo poquito que se pueda ir recogiendo, de las pulseras solidarias que le hemos puesto a Media Ceuta, de los potajes, de las ventas de manualidades, cuando hagamos el coro de Villancico, o bueno, nos juntemos allí a Cantar Villancico porque ya el coro se ha ido diluyendo un poco conforme ha ido evolucionando el perfil de usuario que tenemos, nos vamos adaptando también a las posibilidades de los usuarios. Pero no lo vamos a dejar porque es importante que tanto ellos se sientan en un lugar, aparte del terapéutico que tienen por las mañanas, puntualmente que haya un ratito ocioso entre ellos mismos y los familiares de todos, que es importante. ¿Tenéis lista de espera? Hemos tenido lista de espera, lo bueno que en septiembre terminamos unas obras de ampliación y ahora tenemos tres aulas más, tres aulas más que nos han posibilitado tener todos los días 50 usuarios y al cabo de la semana atender cerca de 100. Incluso poder dar más servicios de transporte, el pobre conductor lo tenemos todo el día dando vueltas por Ceuta, recogiendo a todos los usuarios que tienen acceso al servicio de transporte y bueno, la verdad que no nos podemos quejar, queremos seguir trabajando y que la gente se siga concienciando de la necesidad de la prevención y que cada vez venga más gente buscando prevención. Porque ese es el objetivo, el objetivo no es cuidar a personas que ya tengan distintas patologías que tengan que ver con esto, sino que prevengamos antes de... Claro, en Ceuta afortunadamente somos muchas las entidades de las asociaciones que nos dedicamos a este colectivo, pues nos repartimos, digamos, a los usuarios dependiendo de la etapa o del estadio en que se encuentra la enfermedad. Nosotros nos dedicamos a la prevención, somos el primer escalón, tenemos un abanico, digamos, más amplio de atención porque la prevención no tiene diagnosticada ningún tipo de enfermedad, únicamente estás haciendo un ejercicio cognitivo, una terapia cognitiva para mantener tu calidad cognitiva y tu calidad de vida al máximo tiempo posible. O también están diagnosticados, como es el caso de algunos de nuestros usuarios, no de la gran mayoría, lógicamente, que tienen diagnosticados bien Alzheimer o bien otra demencia o deterioro cognitivo, que van allí en su estadio inicial y con estas terapias, realizándolas a diario, pues puedes paliar o puedes retener la evolución de ese deterioro el máximo tiempo posible. Obviamente la evolución es... eso es imposible e inevitable. Pero para eso luego está el siguiente escalón, que son el resto de las asociaciones que existen en Ceuta, que vienen trabajando antes que nosotros y nosotros hemos venido a sumar en ese escalón. Estás hablando cifras muy importantes. ¿Teníais la sensación desde el principio que había tantas personas que hubieran podido necesitar vuestros servicios? No. Personas diagnosticadas en Ceuta al CIME hay un número importante, pero lo importante también es conciencia de la prevención. La población cada vez está más envejecida, entonces es necesario que haya herramientas y que haya instrumentos para que la calidad de vida en ese proceso de envejecimiento, que debe ser activo, la calidad de vida sea lo mejor posible. Es decir, si tienes un envejecimiento saludable, también ayuda un poco a descolazar el servicio de salud, que muchas personas mayores incluso van a urgencias y van a los ambulatorios porque creen que... A ver qué hago, ¿no? Claro, pero si ponemos esos ejercicios preventivos que también fomentan la autoestima, fomentan la autonomía personal, fomentan el ánimo de esa persona, pues no tiene por qué estar todavía lleno al médico, porque muchas veces van al médico para que alguien le escuche, que eso también es importante. Si a esas personas les damos los instrumentos para que se sientan independientes, que se sientan autosuficientes, ese envejecimiento y ese proceso de envejecer será mucho más beneficioso y con una calidad de vida mucho más grande. Cuando menos distinto, ¿no? Cuando menos distinto, vamos a verles sufrir menos. O vamos a sufrir menos, si es que algún día pasamos por ese... Por ese arbol. Bueno, pues vamos a invitar a todo el mundo. Venga, ¿cuándo vamos? ¿Dónde? Pues el sábado, a partir de la un y media, en el centro de la fundación, que está al lado del hospital de la Cruz Roja Antiguo, en la glorieta del comandante Ayuso, todas las personas que quieran acompañarnos, tanto a nosotros como a todos los usuarios y a sus familias, pues están invitadas a participar de la potaja, que son potajes de abuela. Esos son los potajes buenos. En las casas echamos de menos los potajes de abuela. Pues sí, la verdad que sí. Porque sabían de otra manera. Yo no sé si era por la vitro o porque no sabemos hacerlo, seguro. Ahora estamos en las épocas de las Thermomix y antes estábamos en la época del chuchú, ¿no? Sí, pero yo no sé, pero ellas siguen cocinando con el chuchú, yo creo, ¿no? Sí, seguro. Porque el otro es muy rápido y muy impersonal y ellas suelen dar su toque. Vamos, a mi abuela no la ha visto nunca con la Thermomix. Señal de... Pero sí la habrás visto cocinando. Hombre, mucho. Y como lo de la abuela, nada. Hombre. Te prepara tapero, Jesús. ¿Tú, la abuela, o te invita a comer? No, viene a comer a mi casa. Anda. Viene a comer a mi casa. Entonces, pues, esa vinculación con la cocina de la abuela, afortunadamente, yo no la he perdido. Pero bueno, que también cuando me iba a Granada a estudiar... Te mandaba los tapos, ¿no? Los tapes de rabo de toro y de garbanzito y esas cosas también han caído. Han caído, ¿no? Y además ella, si se lo hace a su nieto o a sus nietos, es lo más que le puede pasar. ¿Suele ir la familia mucho a visitar el centro para ver dónde están los familiares o no? Los familiares que se encargan de traer y recoger a sus usuarios, obviamente sí. También los que vienen por sus propios medios, los usuarios que vienen por sus propios medios o que vienen a través de servicios de transporte, pues el contacto con la familia, digamos, es más telefónico o de vez en cuando presencial, cuando se requiere algo, cuando hay que informar de algo. Pero también queremos que la familia sea parte del centro y que es importante que ellos también estén implicados en este proceso terapéutico en el que estamos inmersos. Es decir, es tan importante que esta persona desarrolle sus actitudes cognitivas en el centro, pero que también las desarrolle en familia. Es muy importante también que esos ejercicios se vean complementados porque la vida social fuera del hogar y la vida social dentro del entorno familiar, eso influye mucho también en el ánimo del usuario y es muy importante. ¿Cuántos sois trabajando en la fundación? Que siempre te pregunto por si crecéis, porque como estáis siempre implicados en un montón de historias. Bueno, pues felicidades al equipo de la fundación y ya saben, sábado, a partir de la 1, un día, un día, un día, un día, pues que vayamos pasando por allí a probar la potaja que harán las abuelas en más de un caso. La próxima cita, el día 25, ¿no? El día 25, pues estaremos en el Rebellín con la exposición de manualidades para que todo el mundo que también llegue allí, que se informe de la fundación, que vea cuál es el fruto del trabajo de las terapias que realizamos allí. Y, pues, otra cosita más, siempre es necesario estar también saliendo a la calle y saber enseñar y exponer el trabajo que se hace y seguir haciendo mucho hincapié en la necesidad de la prevención y la importancia de la prevención del deterioro cognitivo, que es fundamental. Pues, Fundación Gallardo, muchas gracias por estar con nosotros, Jesús, como siempre. Nos vemos pronto. Bueno, nos vamos a ver el sábado, pero les invito a ustedes también que vayan, es una oportunidad única. Bueno, seguimos, hacemos un rato en el camino y me voy a hablar de otro tema. Por la cara de satisfacción de la gente, cuando dices adiós a una señora que se ha llevado al hospital, te haces ir con la mano, te dice adiós. Cuando me dicen, sobre todo, hoy me has alegrado el día, ya, ya voy ya, vamos, que no me salgo. Yo creo que recibe uno más que da. Hablas con ellos, entablas una relación. Me ha cambiado a tener más empatía con la gente, ¿no? Me ha hecho ser más persona que yo. Siempre lo digo, vive un día como voluntario, entonces luego me dices, ¿qué tal? Yo cuando entré por la puerta de la Cruz Roja no sabía ni lo que iba a hacer, ni el tiempo que iba a estar. Cruz Roja es tu casa, ¿no? Porque es como una familia. Desde que me metí en Cruz Roja me encuentro más a gusto. Ser voluntaria de Cruz Roja, para mí es mi vida. Es, en una palabra, es todo, porque verdaderamente es lo que a mí me llena. La Cruz Roja a mí me aporta muchísimo. Porque me llena, llena mi vida, ¿sabes? No me había puesto nerviosa hasta ahora. Pues esto es una sorpresa, ¿eh? Dios, voy a llorar. Esto es muy fuerte, ¿eh? Qué bonito. ¿Cómo habéis encontrado todas estas cosas? Querida Mercé, soy Sonia Vico. Nunca olvidaré todos los momentos que hemos vivido juntas. Te he visto en plena acción y siempre sabes cómo actuar. No me planteo una Cruz Roja sin Julián y un Julián sin Cruz Roja. Y no puedo más que estarte agradecido y darte las gracias por tu paciencia conmigo, tus consejos y sobre todo los buenos momentos que he pasado. Gracias por mirar donde otros no ven, por hablar donde otros callan y por hacer donde otros se duermen. No te importan las inclemencias del tiempo para venir, ni siquiera falta cuando estás enfermo. En este mensaje te quiero decir lo orgullosa que estoy de ver cómo das tu tiempo, tu energía, tu sonrisa. Porque es lo que yo siento y es mi vida. Para ayudar, ayuda, solo te ayuda. Porque te hace crecer, porque te hace vivir, porque es grande ser voluntario. Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cal al hambre está en tu mano. Está en tu mano sembrar solidaridad. Está en tu mano sembrar igualdad. Está en tu mano sembrar futuro. Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900 811 888 o entra en manosunidas.org. Estamos haciendo memoria, recuerdos, recuerdos. Bueno, que no son tan viejos, que son recuerdos simple y llanamente. Es jueves, José Antonio Larcón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? Que te gusta duplicarte, ¿no? Bueno, pues tenemos la actividad de hoy y de mañana. Eso, vale. No tengan miedo, van a poder ir a las 12. Pero las 12 van a solapar una con la otra. En primer lugar tenemos a Carlos Guerrero, que es un viejo conocido. Lleva ya años presentando sus obras con nosotros, sus poemarios. En este caso es un nuevo poemario, Juego de Espejos, que será el jueves, a partir de hoy, jueves que es hoy, a partir de las 12 de la tarde. Las salas son múltiples de la biblioteca. Y mañana contaremos con otro autor. Carlos Guerrero, buenas tardes. Bueno, pues luego seguimos. Ahora sí, no, no, venga, y ahora vamos con el segundo. Es para no tenerlos de invitados de piedra. Y mañana será Gerardo Rodríguez López, que nos acompaña también, que presenta un libro de relatos, una ventana a la estación y nueve relatos, que ha sido editado por el Servicio de Publicaciones de la Ciudad. Y él, bueno, él ya tiene una trayectoria con varias obras de relatos, algunas premiadas, y contaremos, pero sí creo que es la primera vez que presenta en Ceuta, y creo que es así. Es verdad. Bueno, pues para nosotros es un placer poder contar o poder recuperar este autor ceutí para la ciudad. Y esto será el viernes a la misma hora, a las 8 de la tarde, en la sala de uso múltiples. Gerardo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y digo yo, ¿qué tendrá que ver esto con la hostelería? Cuando uno empieza no sabe lo que va a ser al final, ¿no? Sí, en realidad no tiene nada que ver. Yo soy un escritor tardío. Ten en cuenta que durante toda mi actividad, que he dedicado a la agencia de viajes y a los viajes en general durante 35 años, pues he tenido muy pocas oportunidades y tiempo de escribir. Y para escribir, sobre todo, para escribir en general, y eso lo sabe muy bien mi hermano Carlos, para escribir tienes que tener tiempo y poder concentrarte. ¿Y cómo fue la primera vez, entonces? Pues la primera vez fue dos relatos, uno de ellos premiado, que tiene el premio de Jacinto Benavente, en la ciudad o en el pueblo de Galapagar, y el otro relato, que se llama El día que mataron a Durruti, y aunque no tiene nada que ver con el personaje, sino he cogido esa fecha, ¿me entiendes?, para ahí montar el relato, y ese me dieron el premio del Ayuntamiento de los Molinos. Y ahí justamente fue donde empecé. Después he escrito una novela que se llama Yo el Corsario, que ya está publicada, y ahora he tenido la gran satisfacción y la gran oportunidad de que se vea publicada, o se vea publicado este libro que contiene diez relatos, y que pueda ser profeta en mi tierra, que no es fácil. No, sobre todo porque hay quien pensará, pero bueno, ¿cuánto tiempo lleva este señor fuera de la ciudad?, ¿cuánto tiempo lleva Gerardo Rolíguez fuera de la ciudad?, ¿cuánto tiempo llevas fuera de la ciudad? Pues llevo prácticamente veintitantos años, treinta años, me he pegado mi vida profesional entre Valladolid y Madrid, no por, me hubiese encantado vivir en el centro. Bueno, el trabajo está donde está. Pero exacto, ¿me entiendes?, tú tienes que estar donde esté el trabajo, y el trabajo en este caso estaba en Madrid. ¿Y qué es una ventana a la estación? Pues es un compendio de diez relatos totalmente diferentes, unos están, son relatos más bien, como dice mi, aquí mi, bueno, yo le llamo hermano porque nos conocemos desde los cinco años. Ya veo, ya veo, que eso es buena pareja. Entonces hay relatos que describen muy bien todo lo que es el tema de Sudamérica, y hay otros relatos que están, o que intentan describir lo que era la Ceuta Antigua. Bueno, voy a hacer hoy, no te voy a pedir a ti, presentarme a Carlos Guerrero, Gerardo. Pues mira, bueno, para mí el presentarte a Carlos Guerrero te puedo decir que puede ser una de las mayores satisfacciones. Primero, nos conocemos desde hace cinco años, yo hoy hablaba... ¿Cinco años? ¿Desde que tenía él cinco años? Desde los cinco años, yo hoy hablaba con una persona de su madre y yo le decía a esa persona que para mí su madre era mi segunda madre, porque era mi paño de lágrimas. Cuando yo tenía problemas en casa, donde iba corriendo era a casa de Delia Guerrero y allí me refugiaba. Y allí también comerías, ¿no? Porque allí no se comía mal. No, no, no. Que Doña Delia cocinaba bien, ¿eh? Sí, efectivamente, cocinaba tremendamente y entonces es cuando vivían en la calle Cervantes. Pero aparte de eso, yo creo que, y puedo decir que yo por lo menos algo entiendo de literatura, que es un gran poeta. Yo podría decir que hoy por hoy, y en esto no es, ¿me entiendes, mi cariño de hermano? Puede estar entre los tres mejores poetas a nivel nacional. No sé si entre los tres, pero también José Antonio está muy convencido de que tenemos un gran poeta, ¿no? Sí. Lo hemos dicho muchas veces. Desde que conocí la primera obra de Carlos, me pareció un poeta maduro, con una voz propia singular y me pareció un gran poeta. Yo no diría, lo de uno, dos, tres, es una cosa que es difícil situar, pero desde luego un gran poeta sin duda. Oye, ¿te ha gustado, Carlos? ¿Te ha gustado la presentación que ha hecho, Fernando? Dime algo de él. Bueno, pues es mi hermano mayor, porque es un niño mayor que yo. Es que si no lo dices, se muere. No, es que antes, pon un cálculo que él hizo antes con José Antonio. Bueno. Y bueno, nos conocemos, no desde los cinco años, desde los cuatro. Vale. Y además, no nos conocemos de Ceuta. ¿Ah, no? No. Nos conocemos de Castillejos. Ah, bien. Hoy es fin y deck. Hoy es otra historia. Es otra historia. Y otros tiempos, ¿eh? Y otros tiempos. Cuando él tenía ahí, su familia tenía el chalé con el frontón y todas aquellas cosas. Mi padre estaba administrador de la aduana de Castillejos. Te estoy hablando de... ¿Toda la vida? De toda la vida. Vale. ¿Y como escritor? A mí me gusta cómo escribe. Le falta dedicación. Te doy un serio. Le falta dedicación porque yo reconozco que a nuestra edad ponerse a escribir es un coñazo. ¿Qué? Por la presión. Porque es que, claro, tienes que recabar y recabar y recopilar y mirar. Y te falta el entrenamiento, la práctica, la praxis. Sí, pero no lleva mal lo de las clases particulares. No, no, no lo lleva mal. Que te digo que se escribió muy bien. Lo que pasa es que le falta tiempo sentarse a escribir. ¿A tú lo que quieres que haga? Un libro casi cada seis veces. Pues sí, más o menos. ¿Cómo te está pasando aquí? Claro, tiene tiempo. Esto es una historia... Es que tiene tiempo. Bueno, tiene tiempo, pero ahí... Que no lo hace porque es muy vago. Pero hay que escritura más reposada. ¿Qué otra? A ver... Pues si es que tú haces cada seis veces. Pues mira, ha salido el mejor libro de septiembre de Poesía de las editoriales. Es el libro. ¿Este es el mejor? Sí. ¿Juego de espejos? En septiembre. ¿Y con qué espejos juegas tú? A ver... Con todos los espejos. ¿El espejo es un misterio? Pues no, dime algo porque la gente tiene que saber... Uy, si te digo algo. El espejo... Tú conoces el espejo mejor que yo eres mujer. Sí. Y conoces mejor sus secretos, sus recovecos, sus biseles... Hábleme. El espejo es muy traicionero. El espejo es muy traicionero. Sí, pero muchas veces te cuenta lo que quieres. Bueno, y es que también es un gran amigo. Sobre todo de los demás. Pero es también un gran amigo. El espejo también es un gran amigo. Por supuesto. Te lo observo muy bien. Bueno, cuéntame, ¿qué vamos a encontrar en tu juego de espejos? Pues es un cierre de mi poesía. Tú sabes que yo soy un poco silencialista. Es decir, mi poesía es lo que hay. Es nacer, crecer, desarrollarte y morir. Y esa es la poesía. Lo que es el mundo lógico. Vamos a encontrar un crítico, ha dicho, que es un viaje a ningún sitio. Está muy bien. Que es un viaje a la nada. Pero que mientras dura el viaje, lo pasa muy bien. Bueno, entonces, ya tiene, ya tiene, ¿no? ¿Te ha dado tiempo a leerlo, José? Me lo acaba de entregar. No, se lo acabo de dar. A ver, pregunta. Esta tarde ya he venido. No, pregunta. ¿Te ha dado tiempo a leerlo? Porque claro, es que a veces llegan con el libro. Esta vez ha sido imposible porque me lo ha traído fresquito. He tenido que ir a Vivao, he tenido que ir a Almería, he tenido que venir aquí. Yo no he tenido ni tiempo. ¿Puedes explicar a qué hora escribes con tanto viaje y tanto movimiento? Llevo sin escribir desde que termine ese libro. ¿Qué fue cuando? A mayo, final de mayo. ¿Mayo? Ahora me toca. Ahora te toca escribir. No tienes programa, ¿no? En Navidad. ¿Estás también en paro tú ahora de eso de escribir? No, no, yo estoy tratando de terminar una novela, me queda muy poquito, me quedarán como seis o siete páginas, que se llama El Códice Sumerio, no tiene nada que ver con lo sumerio, aunque trata, me entiendes, de reflejar de alguna forma la época sumeria de un acontecimiento trasladado a la época de Felipe II, o sea, es una novela histórica. ¿Te quedan seis o siete páginas? Y me quedan seis o siete. Me encanta cuando los escritores me decís, igual que José Antonio, me quedan no sé cuántas tardes, ¿sabéis cuánto os queda? ¿Cómo vas a saber cómo, no sé, que te quedan siete páginas? Sí, porque tengo escritas ya 150. ¡Hala, y las paras! No, no, lo que pasa es que ya tienes perfilado todo lo que es el final, y entonces, bueno, pueden ser seis o siete o pueden ser ocho. Lo que pasa es que también he tenido un problema y es que he estado, yo sí que he estado un año y algunos meses en paro, ¿me entiendes? Porque he tenido que superar una enfermedad de las que llaman muy graves, ¿eh? Pero bueno, ya está superada. ¿Ya está superada? ¿Ya está superada? No, no, no se me nota en absoluto, porque la he superado, mentira, a base de esfuerzo, pero la he superado. Bueno, lo más importante que has escrito este año es eso. Ah, no te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Yo creo que es eso. Por eso sí que hay que felicitarte, ¿eh? Claro, tenía que escribir ahora una, que fuese Volver a Nacer. No se haría mal, volver a nacer en el interior de no sé qué. Carlos, desde mayo no escribes. Bueno, desde antes del verano. Bueno, antes del verano, vamos a ver. ¿El próximo cuándo? Pues supongo que va. Sí, es que tuyo casi es por encargo. Supongo que para septiembre del año que viene. ¿Vas a esperar tanto? Sí, 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 es lo que tardo, eh. Tarda un año esos libros. Bueno, ¿y tú lees el trabajo de Gerardo? Gerardo, ¿tú le lees a él? Yo todos. Tiene todos los libros. Si no lo lees, ¿por qué no quiere? No, no, no. No, no, verás, yo creo que si no es el primero, es el segundo, me lo manda y me lo dedica. Y entonces yo me lo leo. Religiosamente te los lees. Sí, sí. Bueno, esta tarde invita a la gente, a tu gente, a tu gente de siempre. Ya saben el sitio, ya saben la hora, a las 8 de la tarde. Vaya, vaya, vaya manera de invitar. Yo, vamos a ver, la gente va... Tenemos que ir a la biblioteca, ¿no? Sí, a la biblioteca pública en la calle Alcalde Manuel Olivencia, sin número. Ya, si sabía algo más. En el sexto piso, quinto piso. No, no, lo hacemos en la primera planta. Ah, bueno, en la sexta actual de España es el director. Claro, y entonces el que quiera venir sabe que tiene la puerta abierta, que yo encantado de que venga y espero que los que suelen venir, vengan. Bueno, pues Carlos Guerrero presenta su penúltima... Mi última. No, era la penúltima porque es que dentro de unos días está aquí otra vez, Carlos. Y este no puede ser. Bueno, su último trabajo, Juego de Espejos, esta tarde en la sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública del Estado. Exacto. Gerardo, a ti te toca mañana. A mí me toca mañana. Pero aunque sea con un medio ausente ceutí, me gustaría, porque habrá mucha gente que te recuerda, supongo, ¿no? No, no, por supuesto. Y yo no tanto, pero mi mujer tiene aquí una gran familia. Ella, ¿me entiendes? Su apellida Pacheco. Y Pacheco era una persona muy conocida en Ceuta. Cierto. Y tiene una gran familia. Por lo tanto, yo sé que va a haber una gran repercusión y una gran asistencia. Y además yo me voy a sentir muy satisfecho. Primero porque José Antonio me ha enseñado el otro día la biblioteca y me he quedado totalmente admirado. Qué alegría me das. Porque empezamos presumiendo siempre de nuestra biblioteca. Sí, sí. Es que es para presumir, ¿eh? Te puedo decir que no hay muchas capitales de la península que puedan presumir de tener una biblioteca de esas dimensiones, con esa luminosidad tan preciosa, con ese yacimiento que ya la hace, ¿me entiendes?, totalmente inigualable. Y bueno, yo siempre he ido por el mundo, te he dicho antes que era gente de viajes, y siempre he ido por el mundo diciendo que era caballa. Es decir, he presumido siempre de ser caballa. Bueno, pues ahora voy a presumir más. Tienes muchas cosas. ¿Cuánto tiempo hacía que no venías? Pues, no, hombre, hacía menos, ahora hacía casi dos años que no venía. Vale, dos años, bueno, pues tiene cosas que llevarse para seguir presumiendo de la ciudad. ¿Tú presumes de la ciudad, Carlos? Pues, claro. ¿O tú ya te has hecho costa soleño? ¿Qué dice yo vengo aquí a dos por tres? Sí, sí, pero bueno, bueno, tú vendes, tú llevas la tarjeta de... Yo vivo aquí, yo vivo aquí. Ah, ¿vives aquí? Yo resido aquí, señora. Marina Española, 20, 60. Ya, lo que pasa es que... ¿Para que me voy a la costa? Porque yo vivo, claro. En la costa se está bien. Para escribir lo más tranquilo. ¿Te inspira mucho la costa? Me inspira la soledad. No me puedo creer que te sientas, que hables tú de soledad. Sí, sí, para escribirse. Por eso ahora, del verano que tengo toda la familia y tal, no hago nada. Ahora ya viene la época en que tienes tus horas, tu tiempo, te puedes disponer de... ¿Cómo aparece la inspiración, Gerardo? Pues la inspiración aparece de repente. No es una medida que tú puedas... O no es una situación que tú puedas manejar. De pronto te viene... Sobre todo más en la poesía. Lo que es la prosa, te viene la inspiración y después lo que tienes es que desarrollarla. A mí me gusta mucho la novela histórica. Y ahora tengo la gran ventaja de que con internet, ¿me entiendes? Puedo ir asesorándome de muchísimas de las situaciones que tú vas creando dentro de la propia novela. ¿Cómo te inspira? ¿Cómo te llega a ti la inspiración? Chispazo. Chispazo. Pues es un chispazo. O lo coges o no lo coges, se acabó. Eso es que es tan simple. No, no, es que es así. El que escriba la poesía te lo puede decir. Luego desarrollas el chispazo. Luego cultivas el poema. Luego lo perfeccionas. ¿Tiras muchos? Publicado debe haber... Pues mira, ocho libros a los que quepan. Tiene un montón. Y sin publicar, y el doble. Vale. Es que para hacer un libro no te bastan los poemas justos del libro. Lo haces como dos, tres veces el libro. Libro que vamos a conocer esta tarde. Libro de Obre de Escalar también que vamos a conocer mañana. José Antonio, tienes unos invitados hoy fantásticos. Sí, excepcionales. Y además, como siempre he dicho, la biblioteca está encantada de atraer grandes autores. Y especialmente si son centíes. Para nosotros, nuestra misión es dar a conocer la cultura en general. Pero muy especialmente la cultura ceutí. Y en ese sentido, para nosotros siempre, siempre lo he dicho, es una traducción especial poder presentar obras de ceutíes. Ceutíes son personas que son tíos relacionadas con la ciudad durante mucho tiempo. Siempre es un plus. Es un plus. Y además nos hace cumplir mejor nuestra misión. La de ser portavoces conservadores de la cultura local. Y ser capaces de difundirla y de conservarla. ¿Cuánta gente, cuánto ceutí, y no, pero cuánto ceutí habéis descubierto con esta puesta en escena? Sí, llevamos una buena racha. La verdad, primero, hay un grupo de poetas que no lo había. Ahora tenemos un grupo de jóvenes poetas que están trabajando en la ciudad. Y muy buenos poetas ceutíes que están fuera. No solo Carlos, está Inés Guzmán, o está José Miguel Giner. Hay muy buenos poetas ceutíes fuera. Y, efectivamente, en los últimos años han surgido también algunos novelistas. La verdad que hay una actividad cultural interesante en la ciudad. No solo en la literatura, en la música, por ejemplo. Con jóvenes músicos estupendos. Yo creo que en ese sentido está trabajando en la ciudad un buen momento. Y la biblioteca lo que hace, y la medida de sus posibilidades, fomentarlo, ayudar y colaborar con ello. Bueno, pues ha sido un placer teneros aquí ceutíes, hermanos, amigos, primos, yo que sé lo que sois. Tú sabes que para mí es un placer verte y estar contigo. Muchas gracias, Carlos. Y luego estaré en la tele. Y luego estaré en la tele también, que también. Carlos Guerrero, Gerardo Rodríguez, que os vaya muy bien. Hoy, Carlos, mañana cerrado, 8 de la tarde, Biblioteca Pública del Estado. Y ahí estará don José Antonio para recibir a quien corresponda. Ahí estaremos encantados. Contra más gente mejor. Nos vemos en nada y menos. Gracias. Muchas gracias. Si acabó el tiempo, volvemos mañana. Si no pasa nada, como siempre, gracias por estar al otro lado. Adiós. 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 ¡Gracias!